Es un nuevo punto de carga de vehículos eléctricos en la Ciudad de Madrid en superficie que supone un incremento casi de un tercio en lo que va del año 2020 que hemos pasado los 33 cargadores rápidos a 45, ese es el número 45 y ya también tenemos 108 de carga normal, de tal manera que hay una red de 150 puntos en superficie que permiten dar una infraestructura suficiente como para que utilizar el vehículo privado eléctrico y por tanto fomentar la electromovilidad tenga ya una infraestructura suficiente como para que los madrileños se decidan por la compra de estos vehículos. Adicionalmente no solo es esa la política que estamos llevando para favorecer la electromovilidad sino también fomentarlo a través de subvenciones, como muy bien conocen hace unas semanas sacamos una línea de subvenciones dotada con 2.700.000 euros para la renovación de los taxis para que también se fomente la electromovilidad y la movilidad sostenible en la Ciudad de Madrid.